Música Desde la región de Madre de Dios y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, un saludo fraterno de parte de las autoridades universitarias. La plana docente, señores estudiantes y personal docente, expresamos a ustedes nuestro saludo institucional a la Universidad Nacional Federico Villarreal por su 59 aniversario de creación institucional. A sus dignas autoridades, doctora Cristina Asunción Alzamora Rivero, rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Al doctor Américo Francisco Leira Rojas, vice-rector académico. Al doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, vice-rector de investigación. Nuestras felicitaciones por su compromiso educativo con la sociedad y la formación de profesionales con alta sensibilidad social, innovación, competitividad y emprendimiento para contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. La UNAMAR hace votos para que la Universidad Nacional Federico Villarreal siga formando profesionales altamente capacitados y de éxito al servicio del país. ¡Feliz 59 aniversario Universidad Nacional Federico Villarreal!